y hola que tal gamers bienvenidos sean todos a sauna pixel una cápsula semanal donde damos a conocer un resumen de las noticias más importantes de esta semana del maravilloso mundo de los videojuegos así que vamos presionando estar mi nombre es Miguel Ángel Aceves arrancamos tras el robo de datos que sufrió hace un par de meses el estudio Insomnia Games muchos fueron los proyectos que se filtraron de forma ilegal por la red de lo nuevo que están trabajando en el estudio siendo lo más interesante el proyecto basado en el popular personaje de Marvel Comics del grupo de los X-Men el brutal y peligroso Wolverine pues bien tras tratarse de un robo bastante sustancial de datos siendo más de 1.6 terabytes de información robada ahora circula por la red un supuesto trailer de un proyecto multijugador de servicio en el que estaban trabajando basado en una de las licencias más importantes del estudio se trataría de un proyecto cancelado del hombre arácnido y trepamuro más popular del mundo titulado como Marvel's Spider-Man The Great Web una apuesta bastante interesante en la que Insomnia Games nos podría controlar a la mayoría de la familia arácnida colocaría en acto de presencia personajes de la talla de Spider-Wen, Spider-Woman, Venom, Silk y hasta el mismísimo Spider-Man 2099 como tal esto sería parte de la estrategia de Sony y de su ahora saliente CEO Jim Ryan de desarrollar experiencias con el modelo de juego como servicio de sus franquicias más exitosas algo que ha causado cierta controversia tras la ola de títulos que han salido de múltiples estudios que ahora pelean por la atención de los usuarios de acuerdo con los rumores detrás del proyecto estos indicaban que Marvel's Spider-Man The Great Web trataría de ser una experiencia MMO pero tras la filtración de las imágenes fuentes cercanas al estudio de Insomnia Games aseguraron que el proyecto se canceló ya hace bastante tiempo y tras el pasado éxito de la última entrega de la franquicia galáctica de las guerras de las galaxias Star Wars Jedi Survivor su director Stig Amundsen junto con algunas mentes y creativos detrás del proyecto decidieron dejar el estudio Respawn Entertainment para embarcarse en un nuevo y emocionante proyecto asegurando que la franquicia de Star Wars Jedi y la tercera entrega de la trilogía estaban en buenas manos pues bien a través de un comunicado Stig Amundsen hizo oficial la creación de un nuevo estudio independiente llamado Giant Skull un nuevo estudio AAA que estaría dedicado a crear juegos de acción y aventura enfocados en ser experiencias narrativas envueltas en un gameplay profundo y emocionante ambientados en mundos que se esperan sean cativadores para todos los jugadores según cuenta el directivo ya estarían trabajando en un juego de acción AAA narrativo enfocado para un solo jugador desafortunadamente no hay más información sobre este proyecto siendo apenas los primeros pasos del estudio para una experiencia que se ve falta mucho para que llegue y tras el buen recibimiento del evento virtual del Summer Game Fest el evento liderado por Jeff Gigli este volverá este 2024 para continuar fomentando la emoción por la espera de los próximos proyectos en puerta de varios estudios de diversas compañías a diferencia de ediciones pasadas este ahora es el primer año en el que Summer Game Fest será el evento que congregue a varios estudios de la industria en un mismo espacio ya que recordemos que la Electronic Entertainment Expo mejor conocida como la E3 ya no se renovará tras hacer oficial hace un par de meses que los organizadores del evento han cancelado de forma permanente la realización de la que fue en su momento el evento más importante en la industria de los videojuegos pues bien la edición 2024 del Summer Game Fest suplirá este vacío que ha dejado el ahora extinto E3 por lo que las expectativas no podrían ser más grandes de acuerdo con un comunicado vía redes sociales el Summer Game Fest se llevará a cabo el próximo 7 de junio a las 2 pm con una duración aproximada de dos horas en nuestra región el evento se llevará a cabo a la 1 pm hora ciudad de México por el momento no hay detalles sobre las compañías que se transita en el Summer Game Fest 2024 pero seguramente harán acto de presencia algunos de los estudios más reconocidos que ya antes han estado en ediciones pasadas por lo que solo nos queda estar atentos ante la información que vaya saliendo en los próximos días y hasta aquí esta cápsula semanal del maravilloso mundo de los videojuegos no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y si quieren conocer estas y más noticias relacionadas no olviden entrar a udgtv.com en nuestra sección de entretenimiento yo soy Miguel Ángel Aceves nos vemos la próxima semana